¿Viste alguna vez el humor del freestyle? Sí, el humor del freestyle lo veo mucho y me ha hecho mucha gracia, tío. De hecho, vaya, seguro que hace alguna referencia a esto... ...del puchigú, ese de a vivir con el caballo que rima, o no sé. No sé cómo lo llaman, Chuty, no me acuerdo la misma, tío. Pero es una locura. Ya que estamos aquí con el humor del freestyle. Tío, ¿cómo te llama aquí el humor del freestyle? ¡Ah, el caballo que rapea! El caballo que rapea, yo soy el puchigú, tío. ¡Caballos! ¿Estás listo? La liga de la paella y el flamenquito llegaría a nuestras quenopantallas en su cuarta jornada con nuestro amigo el motherfucker, como de costumbre posando como un buen motherfucker para todas las madres del mundo. El freestyle es amor, el freestyle es unión y es movimiento. De hecho, si hiciéramos un plano de árbol genealógicos de nuestro universo, todas las madres han pasado por el motherfucker alguna vez, por lo que todos, excepto nuestro dios todopoderoso, somos hijos del cogemadres. Claro que sí, cultura hip-hop. Y con la triste noticia de que tendríamos dos bajas en la jornada, pues nuestro mono se equivocó de rama de árbol durante el viaje y acabó en Francia y el raya diamantes. La verdad, no sé qué le pasó, pero como tengo que decir algo, solo pondré esta foto donde le está dando un beso a un vaso de agua. Apareciendo los jurados con el cheja saludando a sus seguidoras de la tercera edad el toro negro haciendo gestos sin sentido pero que le hacen ver más sexy el que lleva el calcetín de las pajas en la cabeza terminando de correr los 100 metros lisos el gordo forro español diciendo que quiere viajar al barrio de la boca y nuestra amiga la ardilla feliz como buena ardilla inteligente haciendo spam de su canal de YouTube morado aunque no hay problema porque eso se arregla muy fácilmente con los programas de edición actual. Saliendo el primer participante que venía con muchas ganas de perder su virginidad en el formato aunque nos contaría un triste suceso confesaría que rompió el pestillo de la puerta de su casa algo tan doloroso que hizo que la ardilla feliz por un segundo fuera la ardilla triste Entrando el que no ascendió a la FMS mostrando su anillo de compromiso en primer plano para advertirnos de que no nos enamoráramos de su belleza y como buen que no ciudadano con amabilidad diciendo que lo comparte todo con las personas aunque es normal pues se llama Jesús apareciendo después de su ausencia nuestro amigo el que se acuesta a las 10 como siempre levantando nuestras pingas del reposo con su facherismo y efectivamente amigos antes de la jornada el que se acuesta a las 10 y el que solo viene a rapear subieron una historia a la red social donde todos fingen ser felices y el futbolista del PSG la compartió pues estaban vestidos igual saltando el pokebichos Jaime dejando un mensaje bonito motivo divino que le haría ganar después aunque lamento decir que no todos los que veis esto sois facheros entrando el señor de la polémica dejando un bonito mensaje para nuestra escoba que barre bien apareciendo el conejo que hace métricas dando giros de conejos metriqueros el vikingo rapero confirmando que no es un cocodrilo siendo el turno de nuestro bebé el que a en vaca le da igual que como sabemos ya se convirtió en un adulto por lo que venía con el triple de leche de vaca asturiana para repartir a los jurados como de costumbre entrando en pantalla el dolor dulce tirando disparos biotérmicos cósmicos astrológicos supersónicos sintéticos biológicos como siempre y señalando el número de diccionarios que vas a tener que comprar para entender sus referencias y que provocaría los orgasmos del vikingo rapero saliendo en ultimo lugar el que solo viene a rapear para rapear como siempre rapeando en su minuto rapero todos sus impulsos a la perfección desde madrid iceman vene y que como tiene nuestra maldición solo pondremos esto hermano estoy hecho un desecho y lo esperaremos en su batalla la cuarta jornada del flamenquito empezaría con una de las exhibiciones dos batalleros más callejeros que un perro meando en una farola chocarían sus nudillos y que empezaría con el señor de la polémica dando clases de anatomía dando clases de literatura universal el tema es que ojalá te cague una paloma con sida y te contagie toma dando clases de astrología vaya grano lleva el sucio te toca un topógrafo la cara y dice coño estamos en mercurio y dando clases de alimentación me puedes comer el prepucio provocando que a nuestra ardilla feliz le entrara un poco de hambre y buscara comida en los interiores de su cuerpo desarrollándose una batalla picante de menos a más nivel donde el que ya ha vivido lo hizo bastante bien para ser su primera vez aunque hablara un poco en búlgaro acabando por ganar el señor de la polémica después de demostrar que sus tres años en el formato lo han convertido en un ser poderoso y a rascar su increíble culo para la cámara y consiguiendo una victoria que no le vale para absolutamente nada porque era solo una exhibición llegando la segunda batalla de la jornada entre el que a en vaca le da igual y el dolor dulce ahora si amigos un que no combate de alta tensión de verdad por tres puntos muy valiosos ya que decidirá quién será el encargado de luchar en la parte puntera de la tabla por la paella de oro de FMS contra el que solo viene a rapear y donde viviríamos una batalla llena de mil millones de referencias y rimas inteligentes que me explotaron el cerebro de tal forma que ningún médico va a poder curar jamás en mi vida provocando a ambos competidores la incomprensión mental de sus compañeros ante tal magnitud de rimas y que la ardilla feliz entrara en convulsión absoluta y donde sin lugar a dudar el dolor dulce dejaría uno de los momentos más épicos trasladando a la liga del flamenquito una escena de película real en la ronda de temáticas se nos drogó con cal cambio el no habla de Hollywood pero me pongan a estos retrasados y yo soy súper dotado como Einstein se ponen a menores y acaban siendo topados somos niños en la red pedófila de Jeffrey Epstein ¿qué ha pasado sobre el cero? a mí no me gana esta puta mierda de rapero yo en el beat si me lo dejo a cero digan son más muertes que Bufalo Pile en silencio a los cojeros ¿qué está pasando en el clama? yo lo pato sobre el beat siempre en el viste la altura de este niño es triste me recuerda a la peli del árbol que creció bajo el eclipse te estoy follando hermano tú a mí que me estás contando porque tu rap es patético y hasta el mejor actor de Hollywood tras el telón siente miedo escénico avanzando una batalla cuyas referencias nuestros hijos estudiarán en el colegio en un futuro en vez de memorizar sin comprender párrafos de texto que no sirven para nada y que con el tiempo se puso más tensa hasta el punto donde el dolor dulce sacó su mirada de tiburón disléxico empezó a abrir los brazos cual Zlatan Ibrahimovic marcando un gol y calentarse luego de dos réplicas acabando por ganar el que a Mbaka le da igual y volviendo otra vez como siempre a explotar todo en las redes cada fin de semana y cada jornada las batallas han llegado a una rutina donde siempre hay peleas quejas y como ha ocurrido esta vez amenazas reales y que traspasan la privacidad a los jurados cuando estamos hablando de una batalla en todo momento igualada y donde si hay un ganador la diferencia debiera ser algo sustancialmente pequeña por lo que es lamentable como cultura llegar a estos límites algunos jurados ya han hecho público su posible retirada por la toxicidad otras grandes figuras están abandonando poco a poco los eventos por la misma razón e incluso personas como Asesino lo han sufrido en primera persona como no me quería estar peleando con todos y estar renegando con todos porque pues todo estaba evolucionando todo de esa forma mismo que nada más yo diga ay no yo no 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 todos están mal yo soy el que está bien voy a hacer mis exhibiciones para divertirme como me gusta a mi me gusta improvisar sin preocuparme porque me tengan que calificar sino solo disfrutar y fluir así que vosotros decidís a donde lleváis las batallas si es que de verdad os gustan llegando el momento donde el que no ascendió a la FMS tendría que demostrar que podía estar en la FMS por lo que visiblemente en un estado cual perro con la rabia sin vacunar mostrando su bíceps de panadero horneador a la que no cámara para asustar a la organización y sacando su sonrisa del joker criado a base de sardinas realizaría una muy buena batalla en esta ocasión si una patera en el evento me miran con mala cara y voy lleno de sentimiento pues si algo tiene el que no ascendió a la FMS es su capacidad de intentar dejar siempre un mensaje en el patrón con indiferencia de su recurso aunque el pokebichos Jaime lleva demasiado tiempo esperando entrenando parado en la hierba un combate y tenía los pokemon muy entrenados saltando una batalla clásica del panorama de la paella en toda su historia reciente donde los dos llegan en un gran momento aunque el conejo que hace métricas está bien situado en la tabla y el que se acuesta a las 10 de forma inexplicable está casi último después de realizar unas últimas intervenciones orgásmicas por lo que necesitaba una victoria urgente y donde viviríamos a lo largo de la media hora de batalla un fenómeno natural del que se acuesta a las 10 donde literalmente acabó con todas las reservas de agua de la tierra dejando al conejo que hace métrica sediento y con mucha sed provocando que a falta de agua empezara a subir su leche hacia su cabeza para contrarrestar la falta de h2o y la fms se convirtiera en sex education porque es el rabo lo que mide metro 20 te vas a comer el grande del plátano mío y tú ahora te haces una paja piste toma trompa de elefante sabes por qué soy Roger Federer porque te follé es como mi polla te comes ahora cómeme la polla que en inglés se llama tío yo me follo y le consumo 4x4 16 mi polla lo mide un rato que yo a ti te meto a 4 acabando una batalla donde el conejo volvió a sacar sus zanahorias de magia habitual y el que se acuesta a las 10 lo hizo bastante bien con una base de velocidad que no se me entiende siendo su mayor debilidad acabando de forma muy ajustada tras una réplica ganando el conejo y dejando otra vez tristemente al que se acuesta a las 10 en una muy mala posición en la tabla y que la verdad espero acabe subiendo porque creo ninguno estamos preparados para verlo descender llegamos al final del cuarto capítulo del flamenquito y la batalla de la venganza por el molusco hambriento que empezaría con el que solo viene a rapear dando pena para intentar que lo perdonemos aunque rápidamente nuestro vikingo haría la referencia para demostrar que no lo íbamos a perdonar haciendo referencia a la famosa frase reivindicadora de finales de año 2019 haciendo que el verso se empezara a querer sangre real realizando una elección de instrumentales perfectas para una batalla donde el rapeo sería el protagonista y donde quedó reflejado en sus compañeros siendo después de mucho tiempo la primera vez que alguien le plantaba cara a la patata con su misma técnica oye mena como era mi papá y sabes que le voy a contestar fuma marihuana no cambia el gesto y solo venía a rapear así que será otra cosa aunque este no iba a ceder de ningún modo y siendo fiel a su propio estilo intentaría acabar con el discurso del contrario tú ahora dices que eres el más bomba pero pero bro no sé por qué dices eso porque tiras flows imitando al KC es verdad eres él eres KC y aunque a pesar de que aparecieron temáticas que el que solo viene a rapear no dominaba y no sabía su significado su capacidad de improvisación al momento y creatividad lo sacaban de cualquier problema me ponen ciberpunk mi mente no lo concibe como encontrarte a un punk en un ciber en el 2067 seguirá siendo un paquete yo más viejo pero igual el que la mete viendo la batalla a una réplica donde el vikingo intentaría atacar con el único argumento que le quedaba con vida sobre la inexistente carrera musical de la patata aunque este acabaría demostrando que cuando se metió con el molusco lo hizo sabiendo que su poder era tan grande que le permitía ser malvado dice que no soy rapero porque no tengo mis temas por ahí subidos en spotify y en cambio me viene subido porque él tiene temas pero tus temas suenan por lo que haces en freestyle llegamos de esta forma al final del cuarto capítulo del flamenquito donde acabaríamos con el que solo viene a rapear primero aunque todavía con nuestra maldición y los primeros cuatro clasificados para la internacional así poco más tengo que decir solo el mensaje de conciencia que he dejado antes os dejo con la sección de lo que nadie vio y como siempre digo disfrutad más y quejarse menos la gente no vio como el que ya ha vivido miraba el celular durante la batalla porque ya ha vivido mucho y está cansado la gente no vio como el conejo mostraría la raja de su culo a la cámara demostrando que los conejos tienen muy buen culo la gente no vio como el que se acuesta a las 10 se agarra el timón de su barco porque quería salir en esta sección la gente no vio como la ardilla feliz se confundía porque las ardillas también se confunden la gente no vio como el motherfucker sonreía porque un buen motherfucker siempre sonríe la gente no vio como el motherfucker se quedó lagueado en mitad de la fms sin movilidad y en otra dimensión hasta que recordó que es un motherfucker y los motherfucker siempre sonríen y por último la gente no vio como cutipa volvería a aparecer rascando su nariz de cutipa y volviendo a pasar inadvertido ¡Gracias!